Y esto es tuyo Llego en pasado Baila, goza Cada vez que yo te veo Mi corazón se acelera Chiquilla de ojitos lindos Quisiera tenerte cerca Para robarte un beso De tus labios rojitos Para robarte un beso De tus labios rojitos Un beso, un beso De tus labios quisiera robar Solo un beso, solo un beso De esos labios quisiera probar Un beso, un beso De esos labios quisiera robar Solo un beso, solo un beso De esos labios yo quiero probar Música Música Cada vez que yo te veo Mi corazón se acelera Chiquilla de ojitos lindos Quisiera tenerte cerca Para robarte un beso De tus labios rojitos Para robarte un beso De tus labios rojitos Música Un beso, un beso De tus labios quisiera robar Solo un beso, solo un beso De esos labios quisiera probar Un beso, un beso De esos labios quisiera robar Solo un beso, solo un beso De esos labios yo quiero probar Y el saludo va para ti, Tony Tudad, allá en Tegar Un beso, un beso, de tus labios quisiera robar Solo un beso, solo un beso, de tus labios quisiera probar Un beso, un beso, de tus labios quisiera robar Solo un beso, solo un beso, de tus labios yo quiero probar Y se va la cumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiendo el mundo.